Somos Roberto y Carmela, somos Brandt, somos un estudio de diseño multidisciplinar que ponemos en mano de nuestros clientes todo nuestro talento creativo experimentando y buscando cada día nuevas formas de expresión. Cada marca tiene una serie de necesidades y nosotros tenemos las soluciones adecuadas para cada una de ellas.